Atención, este es un mandato para eliminación inmediata de vehículos. Recibimos orden de eliminar una porción significativa de nuestro inventario antes del cierre de negocios del día 31 de diciembre del 2018. 0% de intereses por 72 meses en modelos seleccionados. No pagos hasta marzo. 1.000 dólares extra de asistencia. Rebajas de hasta 7.000 dólares. Hasta 10.000 dólares menos en F-150 seleccionados. Todas las aplicaciones de crédito serán aceptadas y consideradas. No se pierda esta última oportunidad de ahorrar este año en el Ventatón de Fin de Año del Centro Motors. Gracias por ver el video.